¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bloodborne, hoy nos vamos a enfrentar a la araña vacua, una asquerosa y repugnante y gordísima criatura, vamos a pasar de esa mierda que hay por ahí, hay unos estudios que he dicho que es bastante odioso y asqueroso, subimos estas escaleras, previamente tenemos que haber matado, nos va a venir bien matar a un cazador muy hijoputa que hay por aquí, entramos las tinieblas, eso significa que ya me ha matado esta araña, sí, efectivamente me ha matado una vez creo, una o dos veces, hablamos con este hombre que nos dice, entonces ¿qué significa eso? que nos tenemos que tirar por aquí, nos tiramos por aquí como unos locos al agua y llegamos al lago lunar, una zona muy bizarra, caen las arañas también, que nos han visto de lejos y se pegan el chapuzón ellas también, entonces bueno, la estrategia que he seguido yo aquí, pues matar a las arañas lo primero, un poco por entretenerme, ¿no? quita, culo gordo, nada, es muy sencillo, simplemente tenéis que, bueno, os va a lanzar veneno, pero es fácil de evitar, llevar la armadura de gascoin, que os va a venir muy bien, y luego pues podéis llevar algo, algo de protección al arcano, que os va a venir muy bien, porque la araña esta os va a lanzar magias arcanas, luego, y sobre todo en la segunda fase, y bueno, hacen mucha pulga, y nada más cargáis a estas tontas del culo, que son aquí, que son más lentas que el caballo del malo, le dais por un lateral o por detrás, porque la cabeza esa, la cabezeta que tienen, pues les protege bastante, bien, si la seleccionáis, y bueno, ahora vamos a por la gorda esta, yo voy a cambiar de arma, voy a coger un arma un poco más, que dan más leches, y la damos en el culete, con las costillas, ahí, que le duela, que le duela, muere, ahí, podemos cargar, y bueno, ya le hemos quitado un tercio, ahora desaparece, y nos hace ir a otra vez a tomar por el culo, y vuelven a por dejar las arañas, entonces, pues bueno, es un poco repetir, lo que pasa que ahora nos va a lanzar magias arcanas, nos va a lanzar estos pedrolos, que, pues bueno, ahí casi me mata, por confiarme, y que tenéis que hacer, pues rodar, rodar como un pilpollas, y evitar esas magias que nos hace de momento, entonces, bueno, vamos a intentar matar a las arañas, a la vez que evitamos que nos den estos pedrolos, ya veis que quitan bastante, así que, bueno, vamos a coger estos hechos de sangre de la otra vez, como os he dicho, y vamos a intentar a ver si podemos matar a estas mierdas de arañas, que sea un poco, que tenga miedo un poco a las arañas, aquí me tiene que pasar un poco mal, la verdad, y bueno, aquí me veis haciendo guillota, no ruedo para nada, porque me he comido como tres o cuatro pedrolos, así que nada, ya veis que esta fase es un poco más complicada, una vez que, una vez que, a ver, que tampoco os lo estoy cortando, vais a oír un ruido, un ruido así que es en el momento en que nos van a lanzar los pedrolos, entonces bueno, queréis ir a por las arañas, y en el momento en que oís así como un ruido, ahí, si lo habéis oído, pues ya lo hagáis, y evitáis esas, esos pedrolos, entonces pues bueno, pues bueno, las vas a esquiváis, le das por el culete, y rodáis para que no os de por culo la araña a vosotros, así que no, es un poco coñazo esto, pero bueno, es que me he intentado ir directamente a por ella, y se me acaban lanzando todas, que es lo que hice la otra vez, me acaban lanzando todas al cuello, y mejor quitarlas, y cuanto menos protección tenga la gordaca, pues mejor para nosotros, porque luego va a ser muy difícil rodearla, y pillarla al lado, y pillarla por detrás, entonces pues bueno, cuanto menos impedimentos tengamos, mejor para nosotros. a ver, tenemos un pedrolo, ya nos quedan pocas, y ahí si nos acercamos mucho va a lanzar esa magia arcana de zona, porque a mi nos va a quitar bastante, entonces, cuando estamos alejados nos lanza los pedroles, cuando nos acercamos mucho, se encoge, y nos lanza esa magia de zona, como os decía, que hay que huir, porque si que nos va a quitar los pedroles, hay que salir por partes, pero bueno, ya solo nos queda esas filipollas de ahí, esto con un QK o algo de eso, pues hubiéramos acabado antes, y nada, lanzo otra vez las magias, y ahora ya si vamos a por ella, cambiamos el arma, y la intentamos pillar el lateral, ahí nos va a lanzar esa magia de zona, como os decía, que hay que huir, porque si que nos va a quitar bastante huida, entonces nada, intentad, ya veis que enseguida ella se pone frente a nosotros, y ahí hace la croqueta, y nos lanza esos pedroles que salen del suelo, y nada, vamos a aprovechar para darle ahí un leñazo bien, nos la hemos jugado mucho, y nos hemos llevado esa magia arcana de zona, que es decir, es que quita bastante, pues bueno, no se puede confiar uno mucho, porque si no, pues, te unta la cara, y está tan corta, que es como ella la araña, pero con las patitas muy cortas, y con lucecitas en un entorso, este es uno de los diseños, que bueno, que menos llama la atención del juego, la verdad, porque al nivel de, no está al nivel de los otros diseños de enemigos, ni de bosses, pero bueno, es bastante original, está muy bien, pero para mi no está al nivel de los otros, pero bueno, aún así hay que matarle igual, así que no perdamos el tiempo, ahí la damos, y entramos en la tercera y última fase, ya no va, aquí por lo que he visto, ya no vuelve a convocar a sus arañas, ah bueno, sí, se vuelve a convocar a sus arañas, y bueno, hay que repetir otra vez lo mismo, lo cual es un coñazo, así que bueno, lo voy a pasar, y así nos mareo tanto, que es básicamente lo mismo, este rato en lo que matamos a las arañas, es exactamente igual que las otras dos veces, así que lo voy a pasar, hasta que nos sorprendemos únicamente a la gorda. Aquí estamos, y solo nos queda una, nos está diciendo, no es mi madre, muere, muere, la otra lanza piedras, como una loca, y bueno, ya vamos a por ella, lo más complicado de esto es, vamos a intentar la pillar, porque encontramos el objetivo, y joder, es difícil acertarse allá, porque no hace más que girar, 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 y bueno, es difícil, habéis visto ese movimiento ahí, de croqueta, que se pone en transimposición, nos lanza la magia arcana, no sabe si la cogemos el lateral, por lo menos, y correr, claro, ahí, nos lanza la magia, que nos ha dejado mucho, pero bueno, hay que correr, ahí es una buena oportunidad, en lo que está parada, y ahí, ya la cogemos, y la danse, ahí está, huya, de los cojones, hacia gusano, que nos hace ahí, encontramos muy bien que es eso, vamos a morir, no vas a joder, intentamos siempre pillarle, yo creo que lo más complicado, porque bueno, también podéis ir a, a directamente a su cabeza, hacéis un ataque cargado, y a lo mejor le quitáis bastante, y tardáis menos de lo que estoy cargando yo, pero bueno, yo tengo esa manía, voy a dar por detrás a los bosses, y no pienseis mal, y no pienseis mal, y no pienseis mal, y no pienseis mal, no pienseis mal, ahí se pone como un gatete, le tengo la barriguita, pero bueno, no te vamos a tocar la barriguita, la vamos a abrir en dos, muere de una puta vez ya, coño, no te resistas, muere, nos queda un cabejazo, y que os tenemos ahora, seguradnos de ahí, no vaya a ser, que para lo que queda, ya me he cansado los cojones de beira por ti, la dejo de seleccionar, esto puede ser también inútil, la seleccionáis, corréis, y ya está, muere, de una puta verdad, de una puta gorda. Bueno, ahí cogemos sangre fría semejante, que nos da bastantes almas, y nada, ningún objeto así más interesante, pero vamos a seguir aquí, que va a ver una parte muy importante en mi historia, a partir de ahora cambia el juego por completo, pasa una cosa muy importante, y bueno, vamos a hablar con esta doncella, esta señorita que hay aquí, ella sola, que está sangrando, está sangrando, y nada, bueno, vamos a ver aquí la luna carmesí, bien grande y bien bonita, y bueno, y con eso os voy a dejar, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, y nada, pasadlo bien con la gorda araña ejercuta, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.